Guerrero Bikers, contamos con servicio preventivo y eléctrico y correctivo de tu moto. Además, contamos con lavado de motos. Visítanos, estamos ubicados en la calle Ayuntamiento Nº 73, en el centro de Huitzuco, Guerrero. Atendidos por su amigo Horacio, comprueba nuestros trabajos. Trabajo 100% garantizados con mano de obra calificada. Guerrero Bikers.